Y seguimos descubriendo lo que será la gran apertura a Showmatch. Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Benjamín Vicunia y la participación especial de Guillermina Valdés. ¿Qué hará Guillermina Valdés en la apertura? Guillermina Valdés, ¿cómo te sentiste en tu participación en la apertura? Divertida, muy bien. Los reté un poco estos cuatro señores. Los retaste un poco, se te veía enojada. Porque cancherean, me van acá canchereando, entonces uno pone los puntos. ¿Qué nos podés adelantar? Contame, ¿qué es tu personaje? ¿Qué haces en la escena? No, no es chiquito, es la recepcionista del hotel donde ellos vienen a hacer, bueno, sus fiestas. Entonces yo los recibo y me doy cuenta un poco de qué la va la situación. ¿Te convencieron para estar? No, me propusieron algo y después surgió este personaje y nada, contenta de acompañar acá a todos. ¿Te llamás Nuria? Me llamó Nuria, sí. Mirá que tenés la pancita, Guillermina. Acá estamos. ¿Estás pancosa? Está enojado el bebé porque me puso una pollera muy ajustada y me patea, se enojó. Estoy de ocho, sí. ¿Estás contenta? Sí, contenta, un poco cansada, pero contenta. Es el último mes. Bueno, el último mes y ya este es el cuarto. Mi cuarto hijo, sí. Bueno, imagino que feliz entonces. Sí, estoy contenta, son los mejores los chicos, así que contenta. Bueno, hermosa etapa, felicitaciones y que sea todo con felicidad. Gracias. Muchas gracias.